Trato Music, Vereta Records, You Know What Time We Did, For The Ladies Imaginaré que no te ha sido mi amor Y trataré de detener minutos Hoy congelaré esos recuerdos en prisión Para ver mis fantasías, mi ficción ¿Te has olvidado o qué? Olvidé decir Esas palabras que tú querías oír Casi no veo que estabas frente a mí Y no miraba que no eras tan feliz Imaginaré que no te ha sido mi amor Y trataré de detener minutos Hoy congelaré esos recuerdos en prisión Para ver mis fantasías, mi ficción Y hoy te saco del baúl de mis recuerdos De esos recuerdos, los más intensos Y hoy que tú no estás aquí Cuántos recuerdos, nuestros momentos Esos momentos Imaginaré que no te ha sido mi amor Y trataré de detener minutos Hoy congelaré esos recuerdos en prisión Para ver mis fantasías, mi ficción ¿Te has olvidado o qué? Olvidé decir Esas palabras que tú querías oír Casi no veo que estabas frente a mí Y no miraba que no eras tan feliz Imaginaré que no te ha sido mi amor Y trataré de detener minutos Hoy congelaré esos recuerdos en prisión Para ver mis fantasías, mi ficción No te ha sido mi amor No te ha sido mi amor No te ha sido mi amor You know what I may do Religions that grew Vereta Records Y try to music Ladies Gracias por ver el video.